El mundo del diseño es fantástico y es muy amplio, hay muchas ramas del diseño, entonces en este vídeo quiero contarte cuáles son esas ramas del diseño para que tú diferencies a cada profesional y entiendas cuáles son sus diferencias para que no pasen esas entrevistas de trabajo en la que dice pedimos diseñador gráfico pero están pidiendo un UI o al revés pedimos diseñador UX pero en los requerimientos te están pidiendo un gráfico y esos problemas generan líos dentro de las empresas. Entonces en este vídeo te voy a contar claramente las diferencias entre los tipos de diseñadores pero antes de comenzar quiero contarte algo muy breve este fin de semana noche de viernes sábado y domingo pusimos el curso de desarrollo personal que va a salir por aquí el póster completamente gratis solamente hasta el domingo si no alcanzaste a verlo completo hasta el domingo bueno ya el lunes se volvió premium nuevamente pero si lo viste no importa si lo viste completo o te quedaste a la mitad solo por el hecho de haberlo visto te vamos a dar un gran descuento para que durante esta semana puedas convertirte a premium con un precio especial que se puede mantener eternamente si todos los meses tú renuevas puntual tu mensualidad para encontrar este descuento simplemente busquen tu correo si no está en el inbox busquen el spam ahí escarva para que encuentres el correo de the team donde te mandamos un cupón para que obtengas este descuento así que anda corriendo a ver tu correo electrónico. Dicho eso volvamos al tema de hoy tipos de diseñadores para entender los tipos de diseñadores primero hay que entender qué cosa es el diseño obviamente y el diseño es una de esas áreas de la cual la gente tiene un concepto que no necesariamente es el correcto sabes que a mí me hace pensar como el tema de los hackers la sociedad la cultura popular entiende a los hackers como delincuentes como gente que te va a robar por internet o por algún aparato tecnológico pero pues los que estamos dedicados al mundo de la tecnología sabemos que no es así hay hackers buenos y hackers malos no en el mundo del diseño pasa algo similar como así y es que la gente asume que el diseño es colores figuritas formas dibujar muñecos en un papel la gente la cultura popular asume que eso es el diseño cuando el diseño realmente es mucho más hay áreas del diseño que no tienen nada que ver con colores con figuritas nada que ver nada nada que ver y siguen siendo diseño el diseño solucionar un problema te voy a poner un problema muy sencillo sentarnos vamos a suponer que estamos en un mundo en el que no se han inventado la silla la banca los sofás y solamente nos sentamos en rocas pero queremos algo más cómodo para sentarnos entonces un diseñador piensa analiza el problema y encuentra una solución y por ejemplo podría encontrar la solución de aquí de la izquierda no un banquito sus patitas una superficie blanda acolchada para sentarse y perfecto cumple su función pero luego de un tiempo la gente se da cuenta que estar ahí mucho rato puede ser incómodo entonces otro diseñador sobre esto crea una mejora que es una silla que ya tiene un respaldar para que tú ahí pongas la espalda y ya no te duele cuando estás sentado muchas horas listo ese es un ejemplo sencillo del diseño la estética la belleza lo visual queda en un segundo plano en primer lugar está la función que tu diseño resuelve el problema encima de eso tú le puedes meter tus propios estilos por ejemplo veamos esto aquí tenemos varios diseños que resuelven el problema pero como el problema ya está resuelto ya encima le podemos poner comodidad elegancia belleza estilo colores muchas cosas no ya cada diseñador le puede crear su estilo personalizado porque el problema ya ha sido resuelto ya aquí ya no estamos mejorando la solución tal vez si en algunos aspectos tal vez esta silla de oficina que tiene ruedas mejora porque en las oficinas hay que estarse moviendo un cajón otro que podrían caminar verdad podrían caminar pero bueno el punto es que ya se enfoca a diferentes estilos entonces tenemos por un lado la funcionalidad y por otro lado el estilo o la famosa forma y función que es más importante la función o la forma la función siempre la función imagínate una silla muy hermosa pero que tenga un agujero en el lugar donde tú te debes sentar no te podrías sentar quedarías ahí hundido eso clasifica como arte porque el arte te reta el arte desafía el arte te invita a pensar cosas raras te intenta conmover no intenta solucionar ningún problema esa es la diferencia entre diseño y arte también donde mucha gente cae dice el diseño es arte no no el diseño soluciona un problema el arte te desafía te conmueve busca mover tus emociones aunque no solucione nada entonces una silla con un agujero califica como arte aunque tú digas dónde está lo artístico yo también le corto un hueco a la silla bueno esa es otra historia que no vamos a tocar acá esta frase de steve jobs me gusta mucho porque refleja justamente esta idea mira el diseño no es cómo se ven los objetos el diseño es cómo funcionan una vez le preguntaron esto porque apple en la época de steve jobs sobre todo fue una de las empresas más obsesionadas por el diseño de sus productos entonces él explicaba que la gente cree que el diseño es cómo se ve lo de afuera pero realmente es cómo se colocan los componentes cómo funcionan los componentes porque la forma es como el envoltorio a la función o esta frase muy famosa de luz sullivan que dice que la forma sigue a la función es decir tú defines en primer lugar la función y según la función adaptas la forma por ejemplo si te quieres sentar hay una forma definida la forma del banco unas patas y una superficie para sentarse sobre eso tú le puedes acomodar la forma pero no puedes cambiar esa forma porque la forma está vinculada a la función es después de la función entonces habiendo definido qué es el diseño que significa solucionar problemas y que tiene forma y función pero la función es más importante veamos rápidamente las áreas del diseño muy rápido si hay muchas áreas pero por ejemplo veamos algunas acá diseño arquitectónico seguramente se ha escuchado el término diseño de edificios diseño de puentes es porque se trata de diseño el diseño de software que seguramente se ha escuchado porque puedes diseñar un software diseñar una base de datos hay patrones de diseño entonces se trata también de diseño el diseño de interfaces que es diseñar las pantallas de las aplicaciones el diseño industrial que es el diseño y creación de productos el diseño de interiores que es decoración de tiendas oficinas departamentos etcétera para crear cierto efecto no incluso por ejemplo en cine o en televisión cuando se quiere crear un ambiente pues hay diseño de interiores para crear ese ambiente para la grabación el diseño gráfico que es diseñar piezas visuales para comunicar un mensaje el diseño de modas que se trata obviamente de vestuario y el diseño de experiencia de usuario que se trata de mejorar como un usuario interactúa con un producto hay más pero ahí te lo quise resumir entonces como tú te das cuenta no se tratan todos de hacer figuras o de dibujar con lápices de colores no es más dibujar ni si quieres diseño es otra cosa se llama ilustración bien ahí tenemos el diseño y hay un libro que se llama chain by design de tim brown que define todo esto toda la metodología del diseño llamada design thinking el design thinking es en español sería pensamiento del diseño o pensamiento de diseñador esta metodología te da una serie de pasos para resolver un problema hay una charla TED de tim brown donde él dice que han resuelto muchos problemas problemas de organizaciones sin fines de lucro problemas de ayuda social muchos problemas y él dice no somos expertos en ninguna de esas áreas pero somos expertos en resolver problemas porque pensamos como diseñador y hay una serie de pasos definidos así que es muy interesante el tema de design thinking pero es muy amplio así que no puedo entrar a detalle pero ahí te lo dejo para que googlees si es que te interesa dicho eso vamos a hablar de los tres tipos de diseñadores principales para este vídeo en primer lugar el diseñador gráfico el diseñador gráfico es un tipo de diseñador y su función el problema que él intenta resolver es comunicar un mensaje a través de una pieza visual que incluya imágenes y incluya también texto él debe comunicar un mensaje no se trata de que haga un diseño super elaborado con arco iris con cosas cayendo del aire y muchos colores que saltan por aquí por allá realmente un diseñador que mete demasiadas cosas no es buena idea lo que un diseñador busca es comunicar un mensaje recuerda que el diseño no es arte entonces un diseñador gráfico por ejemplo debe comunicar un mensaje en un póster el inicio de la campaña de verano de la empresa con la que trabaja entonces en un póster él debe comunicar claramente para que la gente vea el póster y quiera ser parte de esta campaña de verano esa es su función ese es el problema que desea resolver entonces debe investigar las características de esta campaña los beneficios de la campaña debe ver qué piezas gráficas ya existen en la empresa para guardar consistencia debe ver si hay paletas de color tipografías todos los elementos de los que disponga para poder plasmar todo eso en un gráfico aquí hay una sutil diferencia entre diseñador e ilustrador el ilustrador es quien dibuja no necesariamente debe ser un dibujante para ser diseñador ahora si puedes dibujar a la vez que diseñas pues obviamente tienes muchas más oportunidades entonces los que dibujan los que crean figuras personajes muñecos para meter a los diseños ellos son ilustradores no es lo mismo que diseñador aunque si logras hacer el match fantástico programas que usa un diseñador gráfico principalmente la suite de adobe es lo más común photoshop illustrator indesign aunque en los últimos años ha entrado con muchísima fuerza la suite de affinity affinity designer affinity photo affinity publish hacerle frente al software de adobe todavía está por debajo en funciones pero para mucha gente lo que tiene affinity le basta y le sobra y ya se han pasado también tenemos firma que obviamente no es tan poderoso como los productos de adobe pero para cierto público por ejemplo edeteam nos funciona perfecto edeteam usa para todo firma usamos photoshop si hay que retocar alguna foto por ahí pero no más para todo lo demás nos basta firma para nuestros trabajos de diseño entonces ahí lo tienes y va a depender va a depender la herramienta de los objetivos que tú buscas si es un trabajo muy complejo tal vez nos vayamos illustrator porque firma nos queda corto obviamente va a depender ahora hablemos de la parejita de ux y ui que trae tanta confusión a la gente que es diseñador ux que es diseñador ui los dos van juntos ahí los he puesto como un iceberg si tú eres programador y programador web hay una metáfora que me gustaría hacer y es que ux es como el back end y ui como el como el front end como así el front end es lo que la gente ve cierto entonces eso es ui lo que el usuario ve las pantallas que ve los colores la tipografía las animaciones eso es ui y que cosa es back end haciendo la referencia la metáfora back end es todo lo que está atrás la capa de datos la lógica que soporta ese front end en el diseño ui y ux ux es toda la investigación que está detrás que le da un porqué al ui es decir si en ui el botón está al centro y no está a la izquierda hay una razón hay una razón definitivamente que la da ux porque están estos botones en la parte superior en el menú de navegación y no están abajo esa razón la da ux porque hay que hacer tres clics para comprar un producto en vez de ser cuatro o cinco esa razón la da ux así listo es como el back end y front end o también lo podemos ver como un iceberg como está acá mira ahí te he puesto algunas tareas principales de ux por ejemplo tax flow usabilidad etcétera vamos a verlos muy rápido los tax flow tax flow son los flujos de tareas como su nombre lo dice en español es decir todos los pasos que realiza un usuario para ejecutar una tarea supongamos que la tarea es comprar un producto entonces hay que analizar todos los pasos hasta que el usuario compra y encontrar los posibles momentos en que el usuario abandone este proceso porque si lo abandona la empresa no convierte no vende entonces ese es trabajo del diseñador ux encontrar esos momentos y mejorar ese proceso la usabilidad es obviamente mejorar en el uso analizando todo el producto la arquitectura de la información es como organizar toda la información del producto por ejemplo amazon tiene muchísimos productos en su en su aplicación o en su página web muchísimos entonces organizarlos es muy complicado un usuario debería poder encontrar rápidamente lo que busca sin que se sienta dentro de un laberinto entonces ese es el rol de la arquitectura de la información el user journey es todo el proceso que sigue un usuario desde que llega al sitio o a la aplicación hasta que se convierte en cliente va a pasar por muchos pasos hasta convertirse en cliente y debemos seguirlo en todos esos pasos y encontrar posibles puntos de dolor es decir momentos confusos momentos en que la aplicación falla o tal vez no falla pero de algún mensaje que no se entiende bien y el usuario abandona el proceso y se va de eso también se encarga y ux y ux encarga de la accesibilidad para personas con con algún problema de accesibilidad como visión afinando el contraste afinando los atributos para que un software lector de pantalla también le pueda leer correctamente a esas personas el user research es la investigación de lo que necesita o busca el usuario se investiga y se alinea las necesidades del usuario con el producto para que hagan match para que encajen y pues se consigan más conversiones te das cuenta que toda la parte de diseño ux es principalmente análisis análisis y estudios eso es ux no es tanto dibujar pantallas lo que pasa es que dibujar pantallas agarrar firma o adobe xd o sketch y empezar a dibujar un botoncito y esto es la parte que la gente ve es el ui la parte visible del iceberg por eso es que mucha gente confunde ux con ui no pero ui no es que sea otra cosa ui es una parte de todo el mundo del ux que tiene varias partes ui es una parte pero porque se ve tanto porque es la parte visible y en el lado de ux un diseñador como ya aviste hace todas esas investigaciones para crear un producto más cercano al usuario que genere más conversiones y su problema el problema que él resuelve es justamente hacer el match entre el producto y lo que buscan los usuarios esa es su función no necesariamente dibujar pantallas aunque si el diseñador ux sabe dibujar pantallas es decir también sabe de ui fantástico aunque no es obligatorio ellos usan muchas aplicaciones aquí te he puesto tres como un tip mira hot yard hot yard es como un google analytics pero visual es decir te muestra con mapas de calor donde los usuarios hacen clic hasta donde hacen scroll por donde mueven el mouse cuáles son los puntos de dolor donde los usuarios abandonan y por qué y visualmente porque google analytics te puede decir estas son las páginas de salida pero no exactamente qué botón o qué texto o qué gráfico es el que genera que la gente abandone hot yard si te lo puede decir entonces es una herramienta importante para el diseñador ux invision es una herramienta que te permite hacer wireframes hacer mocaps y también te permite tirar ideas en grupo y dibujar en la pantalla y por último está acá balsamic mocaps que es para hacer wireframes que son los wireframes como esqueletos como gráficos como bocetos a mano acá va a ir el menú acá va a ir el botón es como si tú dibujaras a mano pero con un software entonces eso te permite tirar ideas muy rápido porque obviamente el diseñador ux va definiendo según su investigación es cómo debería mejorarse el producto y debe plasmarlo de alguna manera visual obvio pero no necesita concentrarse en los color en la tipografía así que un wireframe le basta incluso lápiz y papel a un ux le basta y eso ya un diseñador ui lo puede aterrizar exactamente como debe ser entonces justamente vayamos al diseñador ui que se encarga de dibujar las pantallas que problema resuelve un diseñador ui que las pantallas sean amigables sean atractivas y que la información esté bien organizada claro imagínate que tenemos mil cursos en editing no tenemos tantos pero imagínate que tuviéramos mil que hacemos mostramos los mil de golpe y que el usuario haga scroll 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 hasta encontrar el que busca creo que no como los organizamos por ejemplo netflix en ese problema entonces como sus diseñadores resuelven ese problema lo organizan por categorías tienen un menú de navegación al lado tienen un buscador tienen productos películas recomendadas cuando tú ves una te recomienda otras entonces todo eso es arquitectura de la información pero debe plasmarse en una interfaz el diseñador ui es quien se encarga de dibujar esas pantallas esas pantallas tienen que estar aprobadas para que recién se mande al equipo de desarrollo el equipo de desarrollo no puede ponerse a diseñar los maquetadores tú no puedes en ccs estar diciendo a ver cómo se ve con rojo cómo se ve con azul no o sea eso se hace en etapa de diseño ui las herramientas que se pueden usar son adobe xd figma sketch también aunque está solamente para mac y web flow hay más hay muchas más realmente hay muchísimas herramientas pero son como las más conocidas web flow es una herramienta que te permite crear código a partir de tus diseños así que está muy interesante también en ex y en firma si bien es cierto existen plugins que te pueden exportar a código pero no lo hacen completamente bien aunque en la última actualización de ex y te crea código para flatter así que eso está muy interesante para mirar a ver qué tal firma también tiene plugins que te exportan html pero en mi experiencia no te los recomiendo para nada son juguetitos no son para tomarlos en serio así que la idea es que un diseñador ui diseñe y luego mande al equipo de desarrollo para que lleve ese diseño a código y espero que de ahora en adelante no te vuelvas a confundir entre diseñador ui uex y diseñador gráfico y si algún amigo conocido tuyo se confunde también mándale este vídeo para que nunca más se confunda y también a los reclutadores para que no estén pidiendo diseñador gráfico con funciones de ui o viceversa o uex y estén mezclando los roles y la gente se empieza a jalar los pelos y se vuelve loca mándales este vídeo para que conozcan claramente la diferencia y además si quieres aprender el maravilloso mundo del diseño obviamente edetim es el lugar adecuado para ti tenemos la especialidad de diseño gráfico son tres cursos el primer curso es teoría del diseño la gente que no está en este mundo suele creer que el diseño es inspiración divina no que los colores caen del cielo como arco iris no es así hay teoría del color teoría de las tipografías de la composición hay mucha teoría y este esta especialidad empieza con la teoría del diseño luego nos vamos a photoshop luego nos vamos a illustrator para que conozcas esta suite de adobe y ya puedas diseñar así que ahí te espera la especialidad de diseño gráfico y también tenemos la especialidad de ui design que te enseña cómo diseñar interfaces hermosas interfaces usables y también toda la teoría que está detrás no escoger figma adobe xd sketch y ponerse a tirar colores ahí en la pantalla no de eso no se trata hay teoría así que el primer curso es un curso completamente de teoría del diseño de interfaces con patrones con patrones de diseño con conceptos con manejo del color con usabilidad y luego ya vas a ver adobe xd vas a ver firma y vas a crear tu primer proyecto tu primer prototipo y mocap usando estas herramientas así que ahí tienes dos especialidades para que te conviertas en un diseñador con editing espero que este video te haya gustado mucho que te haya dado nueva información porque esta es nuestra función no olvides quedarte en casa y ayudarnos entre todos a superar lo más rápido posible esta emergencia yo soy álvaro felipe y nos vemos en el próximo video chau